Y como lo anunciábamos hace instantes, estamos con mucho gusto recibiendo a Leonel Brioso, presidente de Iniciativas Sanitarias. Y bueno, si tuviera que hablar de tu currículum, Leonel, subsecretario de Salud, pero también un protagonista de este camino por la lucha de estos derechos sobre salud sexual y reproductivo, que habla este libro del que sos coordinador, Uruguay, La revolución de los derechos sexuales y reproductivos. Y hablábamos fuera de micrófonos de este libro que sirve mucho como memoria, entre otras cosas. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes y con la teleaudiencia. Sí, en realidad lo que nos planteamos fue, a 20 años de haber comenzado nuestra actividad, cómo podíamos documentarlo con una función principalmente de que fuera un testimonio útil para nuevas generaciones que se propusieran nuevos desafíos. Y en ese sentido salió esta crónica donde le tratamos de dar voz a muchas de las actrices y actores de todo este proceso tan fermental, y yo diría en alguna manera tan original que tuvo el Uruguay, porque el camino de los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay tuvo una síntesis entre el sector del movimiento social de mujeres y feministas, que sin duda fue la vanguardia desde antes de la salida de la dictadura, hace un montón de años, que siempre reivindicó esto. Sectores políticos que siempre estuvieron más o menos comprometidos y que tuvo su incidencia mayor en el gobierno de Mujica, pero lo que tuvo de peculiar el Uruguay fue un sector profesional, integrado por médicos, parteras, psicólogos, asistentes sociales, que tuvieron un fuerte compromiso con los derechos, se agruparon para desarrollar en sus profesiones esto. Y esto creo que fue el diferencial para que Uruguay lograra tempranamente, con respecto a lo que están logrando los países de América Latina, los derechos sexuales y reproductivos para toda la población. Cuando hablas de revolución, que ya en sí mismo es una palabra como muy potente, porque habla de cambio, de quiebre, ¿cuáles son los principales aspectos, digo para hacer ese breve repaso, de los principales hitos que marcaron esta revolución? Como cuando uno estudia la cuestión de la historia, bueno, 1811, bueno, ¿cuáles señalarías? Bueno, el problema de revolución fue toda una reflexión, ¿verdad? Porque es un término, como decía el otro día Mujica en la presentación del libro, en desuso, nadie habla de revolución. Creemos que acá están dos cosas, primero, lo corto del periodo histórico en el cual se procesaron tantos cambios, porque fueron 20 años, pero sobre todo se concentran, yo diría, en los 5 años del gobierno de Mujica, donde hay una playa brutal de leyes, normativas, acciones, que van claramente en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Pero quizás el tema más claro es la ley de interrupción voluntaria del embarazo y su reglamentación, pero no solo. Pero también en las revoluciones en general se plantea que son sucesos violentos que cuestan vidas. Y acá quisimos representar con esto de revolución la violencia que se generaba, y muchas veces se genera todavía, contra el cuerpo de las mujeres. Yo todavía soy lo suficientemente viejo, pero todavía me acuerdo lo que era en el 2001, atender a estas mujeres que iban al hospital Pereira Rosel en situaciones terribles y que llegaban para morirse. Esas mujeres también están homenajeadas en este libro y fueron las que pusieron su cuerpo en esta revolución de los derechos. Cuyo hito fundamental yo creo que fue la ley de salud sexual y reproductiva del 2008. Creo que ahí hay un antes y un después en toda esta temática, porque fue la primera vez que se consolida un marco legal que empodera a las mujeres, fundamentalmente, pero también a los varones, a toda la sociedad, en los derechos para aspirar a tener servicios integrales de salud sexual y reproductiva. Y creo que es un cambio radical. Muchas veces a la uruguaya se recuerda la ley por el veto que estableció el presidente Vázquez al capítulo de la interrupción del embarazo. Pero eso, que sí es una, yo en aquel momento lo dijimos, es una actitud que no consideramos republicana ni democrática bailar una ley en ningún aspecto, tampoco en este, pero esto no opacó el potencial que tenía el resto de la ley y con la cual, luego de que terminara el gobierno Vázquez, cuando comenzó el gobierno Mujica, muy rápidamente se diseminaron todos los servicios de salud sexual y reproductiva en todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, que generó un cambio cualitativo con respecto a la atención de las mujeres y a una cosa importantísima, la percepción social de la comunidad de lo que significaba tener una apertura a estos derechos en términos de salud, de felicidad pública, de libertad, en definitiva. Claro, porque no hablamos, ay perdón, Taña, no hablamos, a veces uno se queda solo con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, pero lo estábamos cuando preparamos la entrevista con Taña, hablábamos y bueno, no es solo esto y cuando decís derechos sexuales y reproductivos, hay otros aspectos, ¿no? ¿Cuáles son esos aspectos también para destacar que son importantes, ¿no? Capaz que hablar más tranquilamente o públicamente de los métodos de anticoncepción, no me salía, digo, entre otras cosas, ¿no? Y eso competía a hombres y a mujeres. Digo por otra cosa, por hablar de uno que hoy los chiquilines lo hablan para decir, digo, yo soy también de una generación que decir condón al aire era una revolución. Fue una revolución. Estigmatizante. Absolutamente, ¿no? Y hoy ya lo tenemos logrado. Totalmente integrado. En las antípodas de lo que es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está el derecho a intentar lograr una fertilidad cuando no hay naturalmente una posibilidad de hacerlo. Y ahí tenemos la ley de fertilización asistida que es en el mismo periodo. O sea, nos encargamos de los dos temas. Por un lado, el derecho de aquellas mujeres que decidían interrumpir un embarazo y por otro, lado, el derecho de aquellas mujeres y parejas a acceder a un tratamiento. Siempre dijimos, nosotros no podemos asegurar que se pueda acceder a un embarazo, pero sí al intento. Y ahí hay algo que no se habla demasiado, que es una reglamentación inédita que se hizo junto con el Ministerio de Economía y el Fondo Nacional de Recursos para que, aun aquellas parejas sin ningún tipo de recursos, puedan acceder en su primer intento de manera completamente gratuita a la fertilización asistida. Con lo cual se consolida el derecho a intentarlo. Muchos en América y en el mundo hablan de este derecho, pero los derechos para que se consagren tienen que ser accesibles universalmente. Esto que parece que nos hemos olvidado muchas veces. También el tema del paquete anticonceptivo fue muy importante. Y otro de los elementos clave en este periodo fue la interacción entre el sector educativo y el sector sanitario, en el cual se establecieron planes y currículas para que el Ministerio de Salud pueda incidir, junto con la ANEP, por ejemplo, para mejorar las currículas, tanto en primaria, en secundaria, en la técnico-profesional, con respecto a los temas de salud sexual y reproductiva. Una de las cosas que me impactó de este libro, que se puede adquirir en las librerías, creo que es un buen ejercicio de memoria y un buen puntapié inicial para nuevos debates, es este refrescar el inicio, que tiene que ver con un compromiso humano de los trabajadores de la salud, que como bien decías vos hace un ratito, es mucho más que el cuerpo médico, sino de personas, de vecinos, vecinas, que se tomaron como propio una realidad que golpeaba, en ese momento, cifras escandalosas de muertes por embarazos no deseados, por abortos inseguros. ¿Cuál es la realidad hoy? ¿A qué realidad hay que responder? En el libro se hablaba de pancindemia, un concepto que para mí era bastante nuevo, no sé si la gente tiene noción de lo que es una cindemia, que es un conjunto de pandemias. ¿Y cómo está este colectivo para atender la nueva realidad, que no sé cuál es? Sí, en aquel momento como que la mirada era muy hipócrita y negadora de la realidad, porque en general a los seres humanos no nos gusta ver las cosas cuando no marchan bien, y si podemos zafarle, sacar la pata del lazo, como se dice vulgarmente, es una conducta bastante frecuente. Creo que la gran enseñanza es que se puede lograr un cambio si podemos poner un objetivo claro y que sea aglutinador de grandes mayorías con respecto a lo que se plantea, y si se puede asegurar que con eso se logra el objetivo planteado. Nuestro objetivo siempre fue disminuir la enfermedad y la muerte de las mujeres, disminuir la necesidad de que las mujeres tuvieran que recurrir al aborto y mejorar las condiciones generales del sistema de salud. Y esos tres objetivos se lograron, claramente. Creo que ahora estamos en un momento distinto, no hay que olvidar la lucha por esto, porque todavía quedan muchas cosas por hacer, diseminar los servicios en todo el país, mejorar la calidad de atención, hay quienes plantean incluso cambiar la ley, modificarla para que sea mejor su ejecución, todo eso está en el debate, y creemos que siempre tiene que estar arriba de la mesa. Pero hoy creemos que el desafío principal pasa por asegurarle a las mujeres que están en mayor situación de vulnerabilidad, social, económica y psicológica, el derecho a una reproducción sin riesgos, a una maternidad sin riesgos. Hoy encontramos que como producto de la pandemia, de las medidas de mitigación de la pandemia, la crisis económica brutal que vivimos, sobre todo ha impactado en la población de su sector público, y sobre todo en ACE, donde se ha configurado un aumento de los principales problemas de salud. En la mujer, con un incremento de la mortalidad materna sin precedentes en la historia reciente, fruto de las crisis, y fruto fundamentalmente de la infección por el COVID, que afortunadamente hoy está controlada, controlada, no digo terminada, por la vacunación que ha sido realmente muy buena, respondiendo a una cultura social muy importante con respecto a las vacunas. O sea que el tema de la muerte materna sigue estando arriba de la mesa, y tenemos que siempre tenerlo en cuenta, sobre todo por un 2021, en el cual tuvimos cifras inéditas de muerte materna. Para que se den cuenta, alguna idea, veníamos de 13 muertes maternas en el 2019, cada 100.000 recién nacidos vivos, pasamos en el 2020, antes que empezaran las infecciones, a 30 muertes maternas, se duplicó, y en el 2021, todavía no están las cifras oficiales, pero rondará el 55, 57. O sea que es realmente muy grave. Y también, esto ha impactado mucho en los recién nacidos, ha aumentado en el sector más vulnerable, la prematurez, es decir, el nacimiento antes del término, y el bajo peso al nacer. Eso nosotros lo reportamos el año pasado, y tuvimos el honor de ganar el premio de salud pública de la Academia Nacional de Medicina, por nuestra investigación. Y creemos que todas las políticas del Estado, tienen que orientarse a asegurar un proceso reproductivo, de calidad, humano, y sobre todo, que tenga las mismas posibilidades que en otros medios socioeconómicos. Fundamentalmente pensando que el Uruguay crece, en este sector social, están vulnerados sus derechos, y que si no hacemos esto, en 10, 15 o 20 años, la carga de enfermedad propia, de estos problemas perinatales que van a haber, va a ser insustentable, por ejemplo, el sistema de seguridad social, que hoy es la vedette, en la discusión política, pero se está, si me permiten la vulgaridad, comiendo nada menos, que esto, que es lo que va a determinar, lo que va a pasar en 30 años, con respecto a la salud de los uruguayos. Brioso, yo le quería preguntar sobre, ¿cuál es la situación actual, en cuanto a los riesgos? Porque, hoy la situación es bien diferente, a cuando se aprobó la ley, hubo muchos, profesionales de la medicina, que objetaron, se declararon objetores de conciencia, en el interior, a veces es difícil, ir, concurrir a estos servicios, sin que nadie más se entere, y guardar la confidencialidad, además, ha habido impulsos, de gente que se llama Provida, que, de alguna manera, quiere poner en cuestionamiento, algunos de los derechos, logrados, en estos últimos años, ¿cuál es la situación, en el día de hoy? ¿Cómo se podría mejorar, para que esto sea, quizás una política de Estado, que si no lo es, habría que reafirmar, lo digo con, digo, haciéndome cargo de esto, ¿no? Sí, claramente. Bueno, toda la estrategia, ha estado, sobre una decisión política, que se tomó, en su momento, cuando reglamentamos la ley, 18.426, que es, la creación de servicios, de salud sexual y reproductiva, integrales, donde estén médicos, parteras, psicólogos, y que ellos, esos servicios, estén vinculados, con una institución, mutual, hospitalaria, o cualquiera sea, y sea ese servicio, el que brinde, la integralidad de los servicios, nosotros creemos, que eso sigue vigente, y eso, entre otras cosas, es una buena, una buena precaución, frente a, la posibilidad, de una objeción, de conciencia masiva, porque, son las instituciones, las que tienen la obligación, de dar esta prestación, por lo tanto, las instituciones, se van a preocupar, que en los cuadros, de estos servicios, haya gente, con compromiso profesional, de conciencia, como le decimos nosotros, no quiero dejar de decir, dos cositas, la objeción de conciencia, cuando es genuina, no es un problema, nosotros creemos, que cualquier profesional, tiene el derecho, a la objeción de conciencia, si hay una práctica, que va en contra, de su propia conciencia, como lo dice el término, religión, o filosofía, lo que hay que hacer, es coherente, y aplicarlo, siempre, esa objeción de conciencia, y no buscar, con la objeción de conciencia, lo que se buscó, en el pasado, una desobediencia civil, es decir, cambiar la ley, amenazar, con que la objeción de conciencia, iba a trancar los servicios, como hicieron, muchos ginecólogos, en aquel momento, hubo departamentos, además, hubo departamentos, eso se ha ido, corrigiendo, yo creo que la formación, ha sido clave en esto, y sobre todo, la irrupción, de nuevas generaciones, y lo otro, que no quería dejar de decir, es que, en el término, pro vida, nosotros, no le damos la derecha a nadie, los pro vida, somos los que defendemos la vida, y podemos decir, no solamente, con lo que planteamos, sino con lo que hacemos, que mejoramos la vida, la salud, y la dignidad, de las mujeres, la infancia, y toda la sociedad, y creemos que esta política, es pro vida, porque ha demostrado, en el transcurso de los años, en particular, el IBE, que no solamente, ha disminuido, la mortalidad materna, por esto, ha mejorado, la calidad asistencial, que tenemos, sino que también, ha disminuido, la necesidad, de que las mujeres, recurran al aborto, disminuyendo el número, IBE, interrupción voluntaria, en el embarazo, o sea, que en realidad, los pro vida, somos los pro derechos, y los pro derechos, somos los pro vivos. No quería dejar, estamos cerrando, esta entrevista, esta conversación, de la que, siempre salimos sabiendo más, muchas gracias Leonel, pero quería decir, que Lucy Garrido, Alejandra López, Marcos Carámbula, Rafael Sanseviero, José Mujica, Aníbal, Faindes, Susana Rostán, son algunos de los nombres, que están en este precioso libro, muchísimas gracias Leonel, por estar con nosotros, y bueno, y la seguimos. Como no, acá estaba mostrando la tapa, de este libro, que no sé si la voy a poner. Que lo recomiendo de verdad, es un libro que es muy amigable, por más que tiene, un aspecto, tiene los aspectos técnicos, es muy amigable, muy fácil de leer, y un ejercicio de humildad, también para volver a definir las palabras, lo que decías de pro derechos, pro vida, está muy bueno. Y además, a mí me quedó pendiente, no va a ser para esta oportunidad, pero el cómo también, como sociedad, hemos cambiado, el acercamiento al tema, hablando también de pro vida, pero también de dejar de cuestionar, a las mujeres que toman una decisión, como estas, no importa, el por qué, no soy quien, para meterme en la vida, y las decisiones de los demás. Exacto. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, por esta presencia, que realmente engrandece, este canal, este programa. Nos vamos a una pequeña tanda, y volvemos porque...